Música Dime si tú tienes novio, para que no molestarte, como te quiero bastante, te quiero para mí solo, como te quiero bastante, te quiero para mí solo Y no te acabes por el castillo Te buscaré en el nombre entero, muñequita, cabello largo, no importa que Dios sea casado, si mi cariño es verdadero Y ato, y quédate ahí compadre Música Te quiero para mí solo, como te quiero bastante, te quiero para mí solo Música Te buscaré en el mundo entero, muñequita, cabello largo, no importa que Dios sea casado, si mi cariño es verdadero Y este, nuestro primer volumen, con cariño a toda la gente que nos dio a nacer y que creyó en nosotros Gracias por tan bonito apoyo, con todos los amores del grupo Centurión 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 Centurión